Óyeme bien mulatica, voy a cantar para ti, para ver si te das cuenta de que estoy cerca de ti, con solo una miradita, tu me harías tan feliz, mira pa'ca mi negrita linda, que yo me muero por ti, yo te traigo esta guajira, y te la dedico a ti, para ver si así me mira mi vida, y te acercas más a mí, yo no sé, no lo comprendo, el amor que por ti siento, será que yo soy muy necio, en las cosas del amor, pero si algún día me miras, nos casaremos tu y yo, me grita linda. Ven mi amor, y mírame, y mírame a mi mamá, mi amor. Y mírame, y mírame, y mírame, que por un beso que tú me des, ven, y 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 mira, mira pa'ca, ven y ven, 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 beso, un beso de amor, y mírame, y mírame, que por un besito que me des, no te vas a regañar, y ven, ven, más, y mírame, y ven, y mírame, y mírame, y mírame, y mírame, y mírame, con un besito que tú me des y ven, ven, ven ahora sí dale un besito a tu negrito un besito mamá besito besito mamá un beso pa' mí mírame más mírame más